¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tales of Symphonia! Estamos en la parte 54 y aún así no nos quedan muchas, lo mismo no llega a 10 partes más. O sea que dentro de poquito ya lo terminamos. También antes de empezar la gente me ha hablado sobre si haré el segundo juego de Tales of Symphonia, Dawn of the New World. No, no lo voy a hacer. Es que los que lo hayan jugado seguramente entiendan por qué y los que no lo hayan jugado os diré que no le llega ni a la suela del zapato al original. O sea que para perder el tiempo en ese gameplay prefiero hacer Xenoblade, que es el que voy a hacer en lugar de Tales of Symphonia. Así que... ¡Por cierto, me he comprado la Wii U! ¡Iba! Lo único que, bueno, de momento tampoco puedo grabar nada de ella porque la capturadora que tengo no me sirve para la Wii U. Pero bueno, yo digo que la tengo. ¡Guay! Así que, bueno, en la parte anterior estábamos en Huelgaia, ya pues avanzamos un poco, fuimos al teletransporte y estamos ahora en otra zona extraña donde no hay gravedad en algunas zonas. Esa ingravidez que la he odiado porque me atasca, tuve que mirar la guía. Es más, la tengo preparada por si acaso me quedo atascada de nuevo. Así que nada, pues vamos a ir empezando. Aquí, 31. Estamos con Presea, vale. Lo bueno es que ya había luchado más o menos con todos los bichos, o sea que no me tengo que entretener mucho con las batallas. A ver, tenía que volver donde la gravedad. No, no era por aquí. Tengo que volver a donde la gravedad porque abrí ya las puertas azules y una puerta azul no me dejaba pasar. Y bueno, mal empezamos y me empiezan a... No, no quiero luchar. Puto. Me ha golpeado cuando yo ni iba a luchar. A ver, no. No, no, no. Ay. Querido anillo encantado. Eso sí, tengo una puntería horrible con él. Es que en serio, qué suerte estoy teniendo últimamente con huir de los bichos. Sí, claro, le toca ya cuando ha salido la batalla, no te jodes. En fin, nos tocaba ir a la de arriba del todo, me parece. Bueno, al menos esto sí sé hacerlo. A ver si se acaban pronto las cosas estas. Espera, ¿era este? No, este no era. Me he confundido, es el de abajo. Vale, ahora sí. Venga, celos. Un poquito deprisa. Vale, ahora sí. Y ahora ya tenemos la puerta abierta y... A ver. Ay. Creo que ya no había más puertas. Creo que solo eran rojas y azules. Bueno, no, con este sí que me toca luchar, me parece. Bueno, voy a mirar antes si hay algo por aquí. Oh, mira, puedo ir por ahí, vale. Pues voy a luchar primero con este. Bueno, pues bicho fuera antes de ir por el otro lado. Vale, tenemos aquí un cofre. Eh, grajeas, vale. Eso era para curar a todos. Vale, pues vayamos aquí. Pues hemos venido ahora a este lado, vale. Entonces tengo que ir al ascensor de abajo. Vale. A ver ahora si no la acabo. Que no me sorprendería. Nada, mira, ya está hecho. Vale. Ascensor. Ah, mira, qué fácil. Ha sido fácil. Vale. Ahora... Vengo hasta aquí. Voy para acá. Bajo. Hmm. Hmm. Vale, ya lo tengo. Esta vez ha sido más fácil que el primero, joder. Es que el primero en serio. Es que llegué a un punto que dije a la mierda todo. A la guía. Vale, ahora sí. Por fin. Hmm, cofre. Tiara sacra. Eso no sé si a presia se lo puedo poner. Sí. Uh, pero me baja mucho la defensa. Lo que sube es la inteligencia. Que solo le viene bien a Rain. Pues no. Pues no sé si le viene bien a alguien, ¿sabes? A ver. ¿Puedo poner aquí lo de la idoneidad o no? Bueno. Parece que no es muy... ¿Qué es esto? Oh, vale. Entonces tenemos que volver. Entonces voy al guardar y voy al ascensor. Vale. Pues entonces me parece que ya vamos a salir de aquí. A ver ahora si sé volver. Vamos a ver. Vale. El camino de vuelta es mucho más fácil. Vale. Ahora sí conseguimos evitar a los bichos. Mierda. Mierda. Vale. Pues voy a ir al guardarme. Voy a curarme por si acaso. Ya que me cuesta uno de magia con Rain. Espera. ¿Ha ido por donde no era? No. O sea, ¿ha ido por donde era? No. Vale. No. Vale. Curemos ya que estamos. Revitalización. ¿Dónde está? Aquí. PT 1. Qué guay, ¿no? Veamos. Guardamos en esta. 28. Pues vamos a terminar el juego en muchas menos horas de las que creía. Porque de historia, ya os digo, 10 partes no supera. Luego cuéntate una parte extra para lo de los trajes alternativos y quizá incluso también la calavera que nos quedaba y demás. Y ya está. ¿Has usado la tarjeta del ascensor? He ido corriendo. Ha sido en plan de no. ¿Bajar? Sí. Parece que solo puedo bajar, así que... Bueno, igualmente, claro, no vamos a ir más arriba. Ay, webcam, no me vayas lenta. Ay, no, más piso, no, por favor. Creía que había terminado ya. O tengo más bichos por aquí. ¿Ningún cofre? Vale, pues vamos a luchar. Por cierto, me he dado cuenta... Ah, bueno, primero la conversación, que ahí había un cofre. Hemos avanzado mucho. Sí, yo no me siento tan mal. Falta saber si Cruxis nos dejará escapar. Cierto. A ver cuánto tardan a parecernos a alguien. De hecho, me preocupa que no hayan intentado detenernos aún. Cierto. Eso, que aquí había un cofre. Vale, una gema ex. Algún día, como digo, me dedicaré a ponerlas. Al final no lo haré, ya veréis. Iré a la batalla final sin haberme las puesto. Que no queda tanto. Oh, vale, ya hemos llegado aquí, no hay nada, ¿no? Ok, vámonos. Ya verás, ahora vamos a tener ahí a uno esperándonos. Oh, vale, ya estamos en la torre de la salvación. Solo por la música lo sé decir. Oh, una espada. Esa es la espada eterna, por lo que se deduce. Ahora, ya hemos salido. Ahora, ¿no os vais a ir? Es que seguro. La espada, tío. Yo que a vosotros me iría. No es por nada. Porque el enemigo puede aparecer en cualquier momento. Como si fueseis a poder. Os lo dije. ¡Pum! Hola, Yedrassil. Nos va a dar pa'l pelo, ¿verdad? ¿Yedrassil? ¿Yedrassil? El Espada eterna no puede ser atendido por los que no tienen el derecho. El derecho? Debería estar hablando de la pacto con Origen. Esa es el espada que Eudrassil tricked Origen a dar a él. Es fácil ir a hacer el pacto con Origen. Obligas a Kratos a que nos deje hacer el pacto y ya está. Kratos, que te pego. Bueno, es él el que nos pega, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? porque fueron separados en dos. No, es porque de ser dividido en dos que no hay manas suficiente, y muchísimas personas sufren. Pensad por un momento. ¿Por qué hay un corte de manas? Bueno, ¿qué piensas, mis compañeros? ¿Yo? Eh, ¿porque el desarrollo de tecnología magia resultó en una gran consumación de manas? Sí, y esa tecnología magia llevó a una gran guerra. La guerra consuma una cantidad aburrida de manas. No cambia el tema. Hay un corte de manas porque no te dejarás la granja germinar. No cambiaré el tema. Incluso si el árbol gigante fuera a ser revivido, otra guerra haría que quitar y morir. Las guerras son causadas por dos fuerzas oponentes. Por eso me dividí el mundo en dos. Para isolar los poderes que causan esa lucha carlaña en los mundos de Silverant y Tethéala. Por alternar entre la prosperidad y la muerte, el desarrollo de la tecnología magia está subtertado. Así que ese fue tu plan. Aunque en el momento, Tethéala ha prosperado por un poco demasiado largo. Estás mentira. Estás sacrificando la granja hermana solo para salvar Martel. Eso es correcto. De la misma manera que abandones el mundo desplazador de Silverant para salvar Colette. Eso es... Lo que estás haciendo es exactamente lo mismo. No, no. Sí, lo es. No, no. ¡Lloyd no es como tú! ¿Qué? ¡Lloyd está buscando un modo de salvar ambos a Colette y el mundo! ¡Eres un cobrado! ¡Eres un cobrado! Es la misma cosa. Estoy tratando de crear un mundo sin discriminación. Esa es la manera de salvar al mundo. Un mundo sin discriminación. Eso es... La gente miedo y odia lo que no es normal. Están miedo de los que son diferentes. ¿Por eso quieren hacer que todos sean semi-elfos o qué? Entonces la solución es para que todos se sientan iguales. Usando las X-sferas para eliminar las diferentes sangre que fluyen a través de los Elves y Humanos. Todos en esta Tierra se sientan iguales seres vivos. La discriminación desaparecerá. Esa es la granja que yo llego. ¿Todos? El mismo? Genes, no te vayas al lado oscuro. No, no. No, Genes, que te pego. No, Genes, que te pego. No, Genes, no falles por eso. ¡Miren! Pensad en cómo se hacen Ex-Sferas. Están construidos a la costa de la vida de las personas. Es como Marble. ¿Sabes lo que está mal con esto? Con la revolución viene sacrificio. Si no puedes entender eso, decías que te descanse de morir con los otros. Pero antes, te darás los electros... No... Vamos a luchar, ¿verdad? Sí Dudo que tengamos que ganar Pero al menos voy a intentar, no sé, aguantar Ah, vale, yo la lupa mágica Tiene lo mismo No, 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 no No, 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 no Eso dolido No creo que tenga que ganar Dudo mucho que tenga que ganar Pero no sé Me parece que al menos voy a intentar aguantar un rato, ¿sabes? Porque hay batallas en las que tienes que aguantar Joder, me ha dado de este súper lejos Es que defendiéndome me quita novecientos Nooo, Persea Uy, no me está yendo tan mal, ¿eh? O sea Yo creo que incluso podría vencerlo Costándome, pero Mira, lo ves aguantar un rato No era tan difícil ahora comparar con la primera vez Pero Colette Si tú no has hecho nada No te puedes morir Pégale Joder, y una bola de fuego Que es el hechizo más Más débil Que es eso Que sea el hechizo más débil Lo ha vencido Es como, ¿en serio, China? Eso es ahora, es súper fuerte Eh, no, 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 no ¿Qué? ¿Por qué le ha defendido? ¿Por qué? Yo me he quedado igual, Jeneth Es como, pero si es tu enemigo Pero, ¿por qué coño? Te acabas de lanzar una bola de fuego Que te he hecho mierda ¿Por qué? Lloyd, el camino que buscas es nada que una ilusión Vale, bueno ¿Hemos sobrevivido? Es algo ¿Por qué nos dejó irnos? No puede ser No puede ser ¿Esa flauta, en serio? Mi amigo es Jedrassil Ok ¿Qué le pasa a China? Wow El Gaia es impresionante Sí Oye Llevas una temporada un poco oído Pareces depre Bueno, una temporada, tío Acaba de ocurrir No te preocupes Que Fajalar cuidará de Colette Vale, tengo que ir con Fajalar Ah, sí, claro Menos mal Espero que se cure pronto No creo que sea Colette Lo que le está carcomiendo Hombre, si se los ha sido más listos que lo hay Pues no Vamos a casa de Fajalar Hay que curar a Colette ¿Me llevan directamente? Sí Bueno, al menos Eh, este guardar Antes no estaba aquí, ¿verdad? Bueno, yo guardo Viva guardar Fajalar ¿Qué ocurre? Colette se ha desmayado Tenemos todo lo necesario para curarla Por favor, ayúdala ¿Habéis averiguado cómo sonarla? Pero, ¿qué puedo hacerlo yo? Es que claro, él no es médico Es un enano Tienes que crear un objeto llamado Engarcer Rúnico He memorizado el proceso de fabricación Que describía el libro Joder, qué memoria tiene Démonos prisa, maestro Está bien Todos los demás Esparrazfuerra Hola, misos O debería decir Yetrassil Ojalá que Colette se ponga bien Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano Tienes razón, Lloyd Come algo y procura tranquilizarte No puedo Tengo el estómago retorcido Uy, retorcido Muy bien encogido Joder, leo lo que no es Anda ya ¿No te parece una rica zanahoria O una patata? No De verdad que no quiero nada Pero bueno ¿Qué os pasa a Jines y a ti? ¿A qué vienen esas caras de circunstancias? Es verdad, Jines ¿Estás bien? No Eres mi enemigo La cosa, misos Nunca más Estupendo Esto hay que celebrarlo Vamos a hacer una cena A la salud de Colette Lol ¿Se puede saber qué te pasa? No paras de hablar de comida Porque te quiero mucho, amigo mío Lol Ya voy, ya voy, ya voy No quiero que pases hambre Y sé que estás cansado Y eso me preocupa A mí no me huele esto bien Vaya, sí que sois buenos amigos ¿A que sí? Se ve a la lengua ¿Tú también estás cansado, Jines? Mizzos Nosotros somos amigos, ¿verdad? ¿Qué? Claro ¿Por qué lo preguntas? Somos amigos Pero de verdad, ¿no? Sí Yo te creo Y confío en ti Lol, no te duermas, Lloyd De repente me ha entrado un sueño Voy a la cama Es malo para la digestión Acostarse poco después de haber comido Calla, profesor ¿Te encuentras bien? Parece que se te ha venido encima Todo el cansancio acumulado Estoy bien Solo necesito echarme un rato Oh, mamí Oh, mamí What? Hola No me violes ¿What? ¿Mi padre? Pero O sea, la madre de Leth estaba muerta Pero el padre, ¿eh? No se supone que también No, el padre decían que mató a la madre Pero no se Pero no se sabe nada más Me dices eso Y te piras, tío Es en plan ¿De qué coño acaba de escurrir? Ah, vale Que solo ha ido afuera Vale, tranquilos Joder, ¿en serio? Lo dice que venga, tío Va a ser Kratos, ya verás Va a ser Kratos Es que va a ser Kratos Lo sabía Es que lo sabía Es que Kratos Lo sabía Y que cuando he visto que estaba ahí Kratos Era en plan de Ya verás Ya verás ¿De qué estás hablando? Kratos no tenía 4.000 años Es demasiado joven Bueno, de apariencia En realidad tiene 4.000 años No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Cómo se siente Que tu propio hijo Te rejeje de así? Yo creo que de tu actitud No planeas de lanzar Origen Si eso es lo que va a ser Entonces Tienes que morir Uno mueve Y tu hijo muere Te cambiaste Una familia Justo como esa época 15 años Cuando Ana se transformó En un monstruo Te perdiste tu habilidad Para luchar ¿De qué? Esta es un poco débil Lloyd Kratos, no te mueras Normal que grítete Hola, ¿quién es? ¿Colette? Si no sabes lo que acaba de ocurrir Ay, le está diciendo lo mismo Que le decía Luis a Colette Qué bonito Pero Colette, si no te has podido enterar De lo que han dicho Bueno, también es cierto que Colette Ahora tenía un super oído y demás O sea que Gracias Es en plan de estoy muerto, ayúdame hijo Pero todavía no puedo llamarte a tu padre Es en plan de hola papi No 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 Me odio lo que tú... o lo que Crucius hace. Mucha gente ha muerto. La gente de Silveron, la gente de Tethiala, los Zíons, los Renegados y los miembros de Crucius. Todos son víctimas. Me refiero a aceptar la idea de que es bueno sacrificar a la gente por una causa. No es bueno perder cualquier vida. No hay vida debe ser nacido por el solo propósito de morir. No voy a sacrificar al mundo para salvar a Colette. No me despego hasta que encuentro un camino para que todos vivan. ¡Wow! ¡Eso fue una frase increíblemente corny. ¡Gracias! ¡Lol! Ahora ya se va a mostrar como el que es, ¿verdad? ¡Joder! Me sale volando. Me sale volando. Me sale volando. ¡Gracias! ¡Eso es Draciela! ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué? ¡Eso fue una estrategia muy emocionante que tuviste que ir. Es difícil creer que esos malditos Renegados, que siempre estaban en mi camino, eran realmente ledidos por ti. ¡Risa malvad! ¡Risa malvada! ¡Ay, la ha protegido! ¡Hala! ¡Míthos, salveme! ¡Míthos! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Has incluso riscado tu vida para salvarla! ¡Míthos, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo pudiste hurt Tabitha y Altesa? ¡También se conectó tan bien con ellos! ¡Tabitha! ¡Esta tienda se ve tan frustrante como mi hermana! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Eres ambos mis amigos! ¡No! ¡Eres amigo de Yodrasil, chinas! O sea, de verdad te das cuenta de que eso es de lo que significa! Bueno, cuando termine esto ya lo iré quitando Oh, ahora tenía la voz de... de la voz de niño Y vuela sin alas Eh, o no Hay que luchar, vale Bueno, no, no, no... ¡Es un nuevo ataque! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Ready, charge! ¡No nos dañen! No, la vida debería ser nacida por el primer propósito de morir. ¿Qué piensas de esas X-Philes que utilizan? Oh, soy celos, vale, me muevo, vale. Pero plan, cuando me enteré de tu existencia, por medio de un infiltrado, me di cuenta de que podríamos utilizarte para obligar a Kratos a ayudarnos. ¿Tú no apruebas la era de los semielfos de Mithos? Esa idea suya no es más que una distorsión de la última voluntad de Martell. No es lo que ella deseaba. ¿Cuál fue el último deseo de Martell? Dijo que hubiera deseado un mundo en el que no existiera la discriminación. Deberías reposarte un poco. No, no hay tiempo para eso. Tengo que evacuar a los renegados antes de que Yedrasil los mate. Espera, ¿es cierto que Kratos es el único que puede liberar a Origin? Así es, para abrir el sello, primero tendrá que liberar el mana que alberga su cuerpo. Pero si hace tal cosa, podría perder la vida. Exacto. Ese sello está ligado a su vida. La vida de Kratos. ¿Quieres decir que tenemos que sacrificar su vida para conseguir la Espada Eterna? Lois, tú no puedes empuñar la Espada Eterna. El simple poder de un invocador no sirve en este caso. Has de ser legitimado por el mismo Origin. Y aún así, hay otra... ...condición que te es imposible cumplir. ¿A qué te refieres, Yedrasil? Mithos dijo lo mismo. Solo un semi-elfo puede blandir esa Espada. ¿Chines? ¿La profe? ¡Me imaginé la la profe! ¡Venga, guerra! Fue forjada por Origin para Mithos. ¿Cómo? Pobre Lloyd. Le han jodido los planes. ¿Tengo el guardar? Vale, no. O sea, tengo que seguir con la escena. Lloyd. No hables. No hagas esfuerzos. Fajalar me ha salvado la vida. Por favor, profesora. Haz algo. ¡Sálvalo! Estoy haciendo todo lo posible. Mithos, ¿por qué? ¿Por qué ha hecho esto? Tabaza. Bienvenidos, por favor. Lo siento mucho. No he sabido protegerte. Fajalar, ¿se va a poner bien? He utilizado el cuerno de unicornio a modo de cura de emergencia. Pero deberíamos traer un médico lo antes posible. Sí, más valdría. Fajalar no lleva Xfera. Las artes sanadoras no son tan eficaces en esos casos. Yo conozco a un buen médico. Fuimos a buscarlo a Flanoar. Sí, es Flanoar, me parece que se dice. Ah, Flanoar, cuando nuestro jefe cayó gravemente enfermo. Entonces vamos, Lloyd. Ese médico tiene que ver a Fajalar. Bien, está en Flanoar, ¿verdad? Pues en marcha. Vale. Ah, ya no está ahí el guardar. Pues voy a ir hacia Flanoar. Y lo voy a dejar. Y voy a contar una cosa importante. Bueno, antes de la conversación. Mithos, en realidad era Yedrasil. Pepepe. Tú lo sabías, ¿verdad, Ginés? ¿Por qué no dijiste nada? Porque no quería creerlo. Era mi amigo. Lo apreciaba de veras. Ginés, no permitas que influya en ti. No dejes que te lleve por mal camino. ¿Me entiendes? Sí, sí, lo sé. Pero estoy tan triste. Vale. Ahora sí. Vamos a Flanoar. Pues eso, lo que os quería decir. Hay una cosa en el juego. Que es un poco así oculta. O sea, en realidad puedes hacer que Kratos vuelva a tu equipo. Pero estás haciendo que Selos se vaya. Y el momento va a ser ya. O sea, precisamente ahora con el tema de Flanoar es en ese mismo momento. Cuando es el momento de elegir a Kratos o Selos. Entonces, a mí me caen bien los dos. Es más, le he cogido cariño a Selos en este gameplay. Antes me gustaba bastante más Kratos. Entonces, como a mí me da un poco igual coger el que sea. Yo os lo quiero preguntar a vosotros. ¿Cuál preferís que me quede? ¿Selos o Kratos? En caso de que alguno sea también neutro como yo. Diré que el final normal del juego es cogiendo a Selos. Que también es el que sigue el segundo juego. Pero bueno, yo me gustaría un poco que me dijeseis. Porque a mí la verdad es que me da igual coger uno u otro. No va a cambiar tampoco el juego tantísimo. O sea, solo algunos eventos. Entonces, eso. Me gustaría. Kratos, el padre de Lloyd. O Selos, nuestro compañero, el elegido de Toceala. Me gustaría eso. Que me dijeseis cuál de los dos nos quedamos. Tenéis hasta la siguiente ronda. O sea, eso es lo bueno. Que se ha quedado justo en el momento. Para que sea en la siguiente parte, en la siguiente ronda. O sea, que tenéis una semanita más o menos. Para decidir si preferís a Selos o a Kratos. Así que bueno. Incluso, aunque no soláis comentar los vídeos. Si queréis comentar únicamente aunque digáis para decir. Yo prefiero a tal personaje. Lo que queráis. Yo contaré los votos. Y el que salga, pues ha salido. Y si queda empate, pues no sé. Haré un cara o cruz o algo de eso. Así que nada, pues espero que os haya gustado la parte. Espero vuestra votación. Y nada, comentad, suscribíos y demás. Mañana en Book of Shadows. Y adiós. ¿Qué es eso? Parece una especie de terminal de información. No se enciende. ¿De verdad? Ya verás, se cae y lo arregla. Es que en serio, Colette tiene un poder de la patosidad o algo de eso. Es el poder del... Sí, el poder de la torpeza. Eso es Colette. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!